En el capítulo de hoy, Galiño luchará por ganar el triplete con River Plate. La Liga Argentina ya se ha conseguido, pero queda por delante ganar la Libertadores y ganar la Copa Argentina. Además, finalizará la temporada y tendremos que elegir cuál será el destino de Galiño. ¿Renovar con River Plate o aceptar una de las muchas ofertas que tiene Galiño sobre la mesa? ¿Será el momento de dar el salto a Europa? ¿Podrá Galiño conseguir el triplete? Lo sabremos hoy. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este vuestro canal. Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que, por favor, si sois nuevos y habéis descubierto la serie de Galiño, dale a like y suscríbete si no estás suscrito ya, por favor. Dale a like y suscríbete, te lo ordeno. Y comenta algo, lo que tú quieras, pero comenta algo. Antes de ir a por el episodio de hoy, lo primero, muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo para esta serie y lo segundo, el consejo del día. Mi consejo del día es que mañana mismo al trabajo o al colegio vayas disfrazado de torero y digas ¡Olé! ¡Olé! Y me cuentas después qué te han dicho. A por Galiño. Primero que nada, a entrenar. Entrenamiento completado. Segundo, vuelta de cuartos de final de la Libertadores contra Palmeiras. Habíamos quedado en la Ida en Brasil 1-1. Llegó el momento de pasar a semifinales, pero antes de jugar necesito que comentes. Confío en Galiño. Necesito sentir tu ki, tu fuerza. Por favor, comenta. No hay excusas para no ganar este partido. Necesitamos pasar a semifinales, sea como sea, por lo civil o por lo criminal. Tremendo atraco se viene al Palmeiras. ¡Madre mía, Galiño! ¿Cómo ha salido? Vale, recibo. Voy a dar en banda. Esa es. ¡Medio! ¡Ah, portero! Te voy a comer. Hoy mojo el churro banda y también meto gol. Quien entendió, entendió. Jueguen, 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 jueguen. ¡Uh! Cagadón. ¡Galiño con la izquierda! Con la izquierda, que eres zurdo. Buena, elástica. ¡Uh! Yoga bonito siempre. ¡Galiño, futbolista a seguir! Hagan caso y síganme. Suscríbanse y denle al like, hombre. ¡Dámela! ¡Manín! Es buenísima, tío. Es buenísima. Dale, Galiño, para adentro. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¡Pase pésimo! Pero puedes tirar, que no hay portero. Sí que había portero. Buenísima. Centro de primeras. Si te tiras, llegas, tío. Va, descansa 0-0. Hay que matar en la segunda parte. No, 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 no. Eso no es nada. Perfecto. Oye, por favor, que eso es falta hacia mí, tío. Vete a tomar por culo, árbitro. Qué pitas. Que tengo muchísima presión. Ahora, salimos bien. Hay que reventarles, por favor. Este portero, John Luigi Buffon, ya. Perdón. Menos mal. Tío, pero esta gente, ¿quién es el Barça de Pep Guardiola? ¿Qué pasa? Joder, menos mal que tenemos portero. ¡Va! Sí, 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 sí. Se viene, 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 Galiño. ¡Desde aquí! ¡Zurdo! ¡Revienta! ¡A mamar Palmeiras! ¡A mamar Palmeiras! ¡En el 70! ¡Nos ponemos por delante! ¡Qué buena! ¡Mira qué tiro! ¡Mira qué tiro! Obviamente, este gol es 80% mío por el tiro. He confundido al portero. ¡Qué buena! Galiño, ahora sí, tío. ¡Ahora sí, Galiño! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Contra Letal, contra Fuchibol, Pepsi Cola y asistencia de Galiño en cuartos, tío, para sellar el pase a Semis. ¡Estupendo! ¡Doblete de barco, tío! Se la está sacando este año, eh. ¡Que toque! ¡Que toque Palmeiras ahora! ¡Todo lo que quiera! ¡Tocad! ¡Venga! ¡90% de posesión! ¡A mí me la pela ya! ¡2-0! ¡Esa es la realidad! ¡Eh! Bueno, final de partido, me sirve. 2-0, banda. No vamos a Semis. Y tres puntos de habilidad de recompensa. ¡Ah! ¡Cabado! Cuartos de final. 6-1 de Global. Flamengo independiente del Valle. Descanse en paz independiente del Valle. Y falta por jugar. Millonarios Caracas. La vuelta del Barcelona-Gremio también. Y nosotros Global 3-1 a Palmeiras. Entrenamos. Y progresión de futbolista. De regates tenemos casi todo ya. Quizás buen momento para subirnos uno de Efecto y Visión y otro de Centros. 81 de media. Y día de partido contra Unión. Y día al resultado, sinceramente. 0-4. Galiño, Colidio, Fonseca y Funes Mori. God. De posiciones ahora mismo en la Copa, estamos cuartos con 11 puntos. Nos saca 5 Talleres. Madre del amor hermoso. Y Libertadores nos ha tocado contra Millonarios las semis y Flamengo-Gremio-Duelo-Bras y Leiru en semifinales también. Y justo jugamos contra el líder Talleres. Entrenamos y a por ellos. ¿Qué pasa con el CP en River Plate? Se ve la cancha un poquito mal, ¿no? Está esta zona chunga. ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos? De borde, tío. Esa es. Y centro al segundo palo que entra, gente. Esto es centro completado, ¿eh? Tienes la cara bollada, hermano. Vete al médico. Delme. Buenísima. Eh, falta árbitro, por favor. Cubran al que entra, por favor. Cubran al que entra. Nos bajó Dios a ver. Galiño espabila que vamos 0-0, macho. La ganas. A correr, a correr, Galiño. Eh, me ha agarrado por detrás. Buena falta, tío. Lo vio el árbitro. Uh, como drible. La hemos tenido ahí. Pero, ¿qué hace el entrenador? Ha tirado el partido. Ha tirado el partido. No me la creo. 0-0. Lo ha tirado. Lo ha tirado el entrenador por la borda este partido. Lo habría ganado yo perfectamente. Es una pena porque habríamos sumado otros dos puntitos. Estaríamos ya a 14. Entrenamos. Contra Barracas. Vamos al resultado con Cío. 0-3. Galiño, Colidio y Barco. Por el culo. Man of the match. Simple. Entrenamos. Y subimos de nivel. 24. Sinceramente, los tres van a ir a tiro lejano. 71 de tiro lejano. Hay veces que el partido se complica. E igual, meterla desde fuera del área es lo mejor. Contra Colón con Cío. Jugamos en el Monumental. 2-2. Galiño y Galiño doblete. Pero es que banda se viene la Libertadores. Contra Millonarios. Ida de las semifinales. A por ellos. Modo Destructor. Modo Yoga Bonito. Modo Samba. Modo Futsbol. Coca-Cola. Pepsi. Fanta Naranja. Lo que sea. Red Bull. Monster. Lo que sea. ¡Oh! Buenísima, Galiño. ¡Dale! Pendejo no dura nada. Atentamente, Millonarios. Pase. God. Y definición. Ultra God. Puntúen. Del 1 al 10. Tremenda elástica. Hasta luego, Manin. Futsbol. Violencia. ¡Oh! Pero deja seguir, árbitro. Pero está borracho, árbitro. ¿Qué te pasa? Deja seguir. Que era gol. Como la fallemos, esto es un robo, eh. Dale sin miedo, barco. Buena. Joder, buena. Menos mal. Oye, 0-2. ¿Qué pasa con Millonarios? Minuto 11. Voy a jugar la primera parte y si no es la segunda ya pido cambio. ¡Buf! Dale, 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 dale. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. ¡Amague! Y muerto. Y si tú quieres bailar, sopa do caracol. Mira, tío. 0-3. Sé que lo fácil sería ir a por el hacktrip. 2-4. Está hecho esto. Uy, se viene San Lorenzo que tiene 20 puntazos. ¿Ves? Por eso quería yo ir rápido a este partido. Creo que mucha gente de mi canal es hincha de San Lorenzo. O por lo menos hay mucha gente que sí que me ha dicho en comentarios que le van a San Lorenzo. Así que, por favor, si le das a San Lorenzo, ponmelo en comentarios. ¡Wow! Mira qué obra de arte, papá. El defensa a dormir. Buen taconcito. A por ellos. Tira en banda. ¡Eh! ¡Penal, clarísimo! Lo malo es que no lo voy a tirar yo, pero lo tiro a Barco. No hace falta ni repetición. Clarísimo. Se me echó encima. Tenía yo la pelota cubierta. Ahí va Barco. Yo confío en Barco, tío. Qué travieso, ¿no? Espera, que me voy a rir en la cara del portero. ¡Ja, ja, ja! Ahora. Ahora, ahora, ahora. Hay que dejarla correr, tío. Hay que dejarla correr. Tío, ¿este cómo puede ser tan alto y correr tanto? Con todo lo que ocupa. Juega ensayada, ¿eh? Me he subido y disparo lejano. Lío, 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 lío. Ahí, lío, ahí, lío, lío, lío. Buenísima. Dale, Galiño, por favor. ¿Quién remata? ¡Con la zurda! Poseído por el demonio ahora mismo. Todos la meten menos yo, tío. Y no estoy hablando de fútbol. Pido cambio y no salgo en la segunda parte. Aplauso al fútbol. Colidio, para ti todo. 0-4. Colidio la metió también. Y se viene la vuelta contra millonarios. Se viene la vuelta contra millonarios. Si ganamos este partido, estamos en la final. 90 minutos para la gloria. Entrenamos. Y tenemos 12 de 24 centros completados en el contrato actual. No podríamos renovar con River. Si no alcanzo X centros, vosotros creéis que River no renovaría a un jugador como yo. Esto es basura. Pero hay negociaciones en curso para renovar contrato y también para irnos al Sporting CP, que yo creo que es el club que mejor nos puede venir. Estamos en Portugal. Somos brasileños. Fácil de aclimatarnos a Europa. Equipo joya también. La liga portuguesa es competitiva. Podemos llegar a jugar Europa incluso. Y de recomendaciones podríamos fichar también. Por el Braga. Por el Brujas. Por el Clemenforo 63 este, que no sé qué pinta aquí. Por Leabre AC, que tampoco sé qué pinta aquí. Por el Inter de Miami. Ha venido el Inter de Miami, banda por nosotros. Nos vamos con Leo. Y el Brentford de la Championship. La segunda inglesa. Duro, eh. Hostia, lo del Inter de Miami me ha descolocado una barbaridad. Pero el Inter de Miami no juega a Libertadores. Vamos a por la vuelta. Me apetece jugarla, sinceramente. Aunque sea la primera parte. Tiene que ser un partido facilito, eh. A ver si podemos meter un gol o damos alguna asistencia. Pero en teoría lo tenemos hecho. Vamos global, 4-2. Esto está ya tirado. ¿Este quién es? Cristiano Ronaldo. ¿Qué le pasa? Pero, pero, ¿qué es esto? Me metió el peinado CR7. 4-3 de global, chicos. Menos mal que lo hemos jugado. Porque tenemos que salir a reventar el partido al final. Toma. Asistencia. ¡Qué buen pase! Ahora sí que tenemos que romper, tío. ¡Muelto! Pásala. No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 señor! La caga, la caga, la caga. No fuera juego. ¡Galiño! De algo sirve la presión, banda. Si tú quieres bailar sopa de caracol. ¡Eh! ¡Dámela! ¡Muelto! ¡Buenísima! ¡Galiño! Es la última que voy a tener. ¡Ay, señor! Que bien salió el portero a tapar. Intenté vaselina, fuera coñas. Genio, Galiño. ¡A reventar, Galiño! ¡Ay! Tuvimos el segundo ahí. Minuto 90 y 40 segundos. Voy a pedir cambio. Quedan 20 segundos solo el partido. Borja, que aprovechen esos 20 segundos. De nada por darte la oportunidad. Se quedó igual, global de 5-3. ¿Qué significa eso? Estamos en unas semifinales de Libertadores. Eso es lo que significa. Y va a ser contra el Flamengo. River Plate, Flamengo, final de la Libertadores. ¿A qué equipo le vas ahora mismo? River Plate o Flamengo. Comenta. Entrenamos y subimos de nivel al 22 más 3. No quiero rimas. Me voy a subir uno de control de balón y otro de posición de ataque y agilidad. 82 de media, de locos. Y contra Gimnasia vamos al resultado. 2-2. Galiño, Junior y Barco. Pero un empate es malísimo. Se viene Tucumán. De posición estamos ahora mismo fuera de los cuatro primeros. Así que es muy necesario ganar porque tenemos un partido menos. Entrenamos ya por ellos. Estoy para recibir. Y toma. Esa es. Al primer toque además. Banda. ¿Me dejan disparar desde aquí? Pues para dónde el portero, cómo no. Uh, qué buena. Borja. ¡Borja! Borja. La madre que te parió, Borja. ¿Cómo me la das aquí ahora? Toma. Pero ¿por qué no me la da de primeras, Borja, tío? ¡Qué error! ¡Ok, 2-1 touch! ¡Borja! Sumamos asistencia, tío. ¿Has visto, Borja? Cuando te viene una pelota y hay un compañero libre, se la pasa rápido y el gol. A ver si aprendemos. El poder de la humildad, el poder de la amistad y el poder de tu prima la coja lo volvieron a hacer nuevo. ¡Ay, señor! ¡Qué tremendo gol nos acaba de meter ahora mismo Tucumán! ¿Qué más quieres que haga, Pereira? ¿Para dónde vaya? Joder, tiene que dar siempre en alguien. ¡Borja! Eso es penal, eso es penal. Bien hecho. Muy bien hecho, Borja. No vi nada, pero es penal. Ezequiel Barco. ¡Reviente! ¡Vamos! ¡Vamos, Barco, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me dejaron libre! Y el portero otra vez, tío. Por favor. Hay que subirse los tiros. Sí que sí. No puedo estar fallando tanto. No puedo fallar tanto, tío. Pero bueno, sacamos otro... ¿Qué es esto? Es que no sé ni qué es. Otro penalti. Esto no es nada, árbitro. Está robando. Barco, haga lo suyo. No, otro por las cuadras. Se le apela una barbaridad a Barco. Bueno, chicos. Atlético Tucumán 1, River Plate 3. Valoración de 9. Ni tan mal. Vamos a las estadísticas porque no lo hemos mirado. Galiño está quinto máximo goleador con 7 goles. 11 tiene el primero que Martínez de Racing. Pero somos líderes en asistencias. 7 asistencias en 12 partidos de Galiño. Absoluta locura. Entrenamos. Ideas de partido contra Tigre. De posiciones vamos cuartos. Hay que ganar. Tiene que ser un partido para meter algún golillo y dar alguna asistencia. ¿Se puede asistencia o tiro yo? Esa es. Toma. Dale. Buenísima, tío. Asistencia. De locos. Me gusta. Los que saben de fútbol saben que este gol es nuestro, no de Borja. Y a este man igual. Vengo. Tremenda elástica. Y voy a poner el centro. Buena. Vaya jugada, tío. Fútbol. Champán. Fútbol. Coca-Cola. Fútbol. Yoga bonito. Descanse en paz, Tigre. Falta mi golito. Si meto ya un golito pido cambio. A ver qué tal ahora de lejano. Buena. Y aquí la pongo yo. A ver si damos otra asistencia. ¿Otra asistencia? Somos una absoluta locura. La cantidad de goles que generamos para el equipo es increíble. Aunque nosotros no metamos. Pero es que casi todos los goles generados por el equipo son nuestros. Mira, tío. 0-3. Dos asistencias. Voy a pedir el cambio. No creo. No creo. ¿Qué es esto? Cambio con 3-1. No creo que pase nada. 4-3. De milagro, tú. Pero es que mira. Trece centros completados para River. O sea, ahora mismo no podríamos renovar contrato con River. Es que es una auténtica locura. Se viene la final de las Libertadores. La putísima final de las Libertadores. La final de las Libertadores. Rendimiento de alto nivel. Vamos a full rebelde. Palmadita en la espalda. Y leer un libro de un empresario rico. De mí mismo. Y voy a cambiar el rasgo de clase por el de acrobático. Vamos a empezar a ser jugador acrobático. De magia. Chicos, se viene la final de las Libertadores. Nunca les pido mucho. Pero por favor. Si has llegado hasta aquí. Dale al like. Y suscríbete. Es lo único que te voy a pedir. Y que comentes desde ya. Si Galiño va a marcar en la final o no. Y si la va a ganar. Hazlo, por favor. Like y suscríbete. A por ello. Noche de fútbol mágica. Noche de final de Libertadores. Las grandes citas de la historia. Aquí tenemos a Galiño dando el discurso. Y va a empezar el partido clave de toda la temporada. Final de Libertadores. Solo vale ganar. Flamengo rival duro. Dale. Dale. Esa es. Meto ya centro. Borja. Ay, qué pena. Va, va, va. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Vale. Buena, buena, buena. Aún así es buena. Llevamos el rebote. Pase por arriba. ¿Qué hago? No lo sé ni yo. Toma. Por favor. La tuvimos. Vete al médico, por favor. Que sigues con la cabeza bollada. ¿Podemos hacer contra? Tardamos muchísimo en sacar la pelota, tíos. Uy, qué pasa más bueno. Aquí tengo que ser letal. Esa es. Esa es. Por favor, man. Qué buena. Marcamos en la final de la Libertadores. Marcamos en la final de la Libertadores. Si tú quieres Libertadores. Opa, tú, Caracao. Ovi, yo, yo, Gatoto, Perú, Coca-Cola. Dos, Ronaldo, Nostradio, Ronaldinho, Robinho, Neymar Jr. Gol en la final de la Libertadores de Galiño. Gol de uno de los mejores jóvenes brasileños actualmente. Puede ser un gol que defina la final. Por favor, vete al médico ya, que tienes la cabeza bollada. Se merecía Galiño meter en la final de Libertadores. Ha trabajado mucho dando asistencias y goles al equipo en partidos normales regulares. Y en la final de la Libertadores se merecía tener esta importancia. Toma. Asistencia, tío. Uh, qué buena. Desde aquí ni de coña. Buah, tío. Qué malos somos de tiro lejano. Tienes que mejorar estos tiros, tío. Van horribles. Buenísima. Toma. Joder, qué pases más buenos meto. Otra vez. De primeras. Mano. Joder, qué de cara se nos queda, tío. Qué de cara se nos queda. Barco, haz lo tuyo. Por favor. 2-0 de una Libertadores en el 36. Esto te lo firma cualquier equipo del mundo. Hostia. Cuidado, cuidado con Flamengo. Cuidado con Flamengo. Uh, descanso. Menos malo. Va Galiño, por favor. Galiño, que es una final de Libertadores. Hostia, 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 hostia. Cubrimos tiro, cubrimos tiro. Cubrimos tiro. Buenísimo. Sácala, sácala. Esa es. Y ahora a correr. A correr como condenado. Buena, 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 buena del parabueno. Soy mucho más veloz. Va. Uy. Qué atento estuvo Borja. Borja, tío. No serás tú también el rey de humildad. ¿Fuera de juego de qué? Dime que no hemos sido tan bobis de hacer un fuera de juego de una jugada tan simple. Uh, qué robo. Dale, 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 dale. Me tiro full banda, eh. Me tiro full banda. Anda, no me cogen. Pero tiene que entrar alguien. Buena. Pero tira, por favor. Uy. Me volví loco ahí. Digo, ¿qué hace la pelota? Uy, 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 uy. Había que intentarlo. Va, 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 va. Va a ser la última, eh. Minuto 86. Me la tiro en largo. Voy a intentar repetir. Soy inalcanzable. Tengo la velocidad de Rayo McQueen, tío. ¿Quién la quiere? Ay, qué mal. Minuto 91, banda. Esto se va a terminar. Somos campeones de la Libertadores. Primera competición dura que juega Galiño. Y sale campeón. Disfruten porque ha sido un viaje brutal. En Libertadores prácticamente inalcanzables. Prácticamente imbatidos. Y River Plate, banda. Quinta Libertadores, si no me equivoco. Esta sería la quinta. Quinta Libertadores de River Plate. Si no me equivoco. Si me equivoco, ponédmelo abajo en comentarios. Y esto es increíble, chicos. Ahí va Armani subiendo. Barco también que decide subir ya para recibir a Libertadores. ¿Dónde está Galiño, por favor? ¿Dónde está Galiño? Necesito ver a Galiño. La pena es que no vamos a levantar a Libertadores. Lo va a hacer Paulo Díaz. Capitán de River Plate hoy. Paulo Díaz levantará a Libertadores acompañado de Galiño. Que es uno de los artífices también. Arriba a Libertadores. Y arriba tu prima. Tu prima más arriba que a Libertadores. Eso sí, eh. Uh, Galiño. Recaliente Galiño con a Libertadores. Y campeón. Galiño. Ojeitas. Fútbol. Champagne. Fútbol. Pepsicola. Oh, comenzó la festa. Galiño como buen brasileño va a tener una noche complicada, eh. Va a tener una noche complicada Galiño como buen brasileño. Porque hay que celebrar muchísimo. Y River con a Libertadores, tío. Y ahora viene una pregunta que creo que todos nos estamos haciendo. ¿Qué va a pasar con Galiño? ¿Qué va a pasar con Galiño? Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Toca decidir nuestro futuro. Pero, antes de decidir nuestro futuro, si seguimos o no en River. Si nos vamos ya de una vez a Europa. ¿Qué hacemos? Vamos a por la segunda Libertadores seguida. Y tres puntitos de habilidad. Además del campeonato de Libertadores, tres puntitos de habilidad. De locos. Ahí lo tenemos. Victoria. Enhorabuena. River Plate 2. Flamengo 0. Campeones de la Libertadores. Y ahora creo que llega el momento que todos estábamos esperando. ¿Qué va a pasar con Galiño? Vamos a ver qué hacemos. Nos queda un último partido contra Rosario Central. Y en la Copa de Primera estamos sextos como máximo goleador con siete goles. Pero somos el máximo asistente con nueve asistencias. De los tres puntos me voy a meter uno más para centros. Y otro de pases cortos y visión. 83 de media de locos. Entrenamos. Y vamos a por los cuartos de final de la Copa. Contra Rosario Central. Galiño tiene que dominar. ¡Uh, qué buena! ¡Qué bien, Galiño! ¡Uy, uy, 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 uy! Son cosas muy serias de jugador grande. ¿Habéis visto la pisadita y el pase? Eso en Europa ya es de crack. Chequéame la pisadita. Y al pase es... El pase yo lo disfruto mucho más que un gol. Venga, por favor. Hay que seguir liándola. ¡Uy, qué pases más buenos! Es que claro, el equipo ahora ya está aprendiendo a jugar para mí Claro, intentan caños Intentan tacones, este equipo ya Se está contagiando de Galiño, por favor Esa es, buena Galiño, buena Buenísima tío, seguimos imparables Buena pisadiña, pisadiña Esa es, salimos de la presión, escondemos la pelota Esa es, y ahora la pasamos Y como un cohete por aquí ahora Centro Joder, el portero, que bien Sí, 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 sí Sí, 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 sí Humillado Uy, 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 uy Veo cosas, veo cosas, veo cosas de jugador De balón de oro aquí, uy, qué buena ¿Quién entra al centro? ¿Quién entra? Toma Uff Buena Borja, coño, así sí Estoy aquí, estoy aquí atento Estoy aquí atento Uy, qué rica Buena Galiño, tío, eso era un regalo Y de regalo es de baile, si tú quieres bailar Sopado Caracol Rosario Central Cuartos de Copa Primera 2-0 palmando ya, en la primera parte El efecto Galiño, banda Buena, buena Rompo, 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 rompo Sigo con la pelota Imparable, intratable Illuminati Toma Buena No fue buena jugada Uy, Galiño, qué bien Buena Toma Buenísimo Dámela ¿Ya no me la des? Sí, tío Pues ya está, tío Si me la paran a mí todas Pues que tenga que venir de rebote barco No sé cuántos goles lleva este man ya Conmigo esta temporada 3-0 en el minuto 45 Simulamos hasta el final 3-0, se queda igual Y cuartos de final No sé si hay vuelta o no Pero de momento pasaría Independiente Racing Lanús y nosotros Boca Juniors ha perdido contra Lanús 1-3 Pues no hay vuelta Boca Juniors eliminado No me voy a enfrentar a Boca, de verdad Me apetecía mucho, tío Me había perdido el derbi por la lesión Entrenamos Y estas son las semis River Racing Independiente Lanús Si ganamos también la copa de primera serie Es una absoluta locura A por Racing Estoy en el medio Estoy en el medio Bueno, bueno, bueno Si quieres tirar tú Pues tiro yo para el medio, por favor Es buena Ay, qué rica Buah, qué bien Fútbol Samba Medio Esto como un avión Buenísima Malísima Uff Estoy Es buena Protejo Sigo banda Te la doy Buenísima Estoy atrás Buena, 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 buena Llegas Qué bien Realmente disfruto del juego en equipo Más que ser yo el protagonista todo el rato Y que todos los goles sean míos Y que acabe siendo aburrido Porque solo marco yo Me mola Cómo estamos llevando El modo carrera de galiño De, tío De ser regateador De intentar dar asistencias De hacer que el equipo Yo qué sé Sea algo más que solo un jugador Me gusta mucho Uy, qué pase metió Pero bien Bien la defensa de River Estamos jugando bien en defensa también Está siendo una temporada extraordinaria A nivel defensivo Buena Sentadito Y pasecito Mortales Ese pase Pero espérate Porque además entro por aquí ¿Y qué voy a hacer? Pues dar esta asistencia, tío Tiki-taka Fútbol champán ¿O ha sido fuera de juego? Árbitro Me ha pitado fuera de juego el árbitro Me ha pitado fuera de juego el árbitro ¿O lo ha fallado? Que no ha entrado Yo lo he visto dentro Chicos, tengo que ir a un óptico Porque ya no veo Estoy ciego Buenísima Dime que entra alguien Pero que no es fuera de juego Por favor Pero cuánto fuera de juego Me ha pitado ya este tío Ay, tío Cómo me pesa el culo ya Minuto 89 A ver si el árbitro pita ahí al final Porque estoy reventado Final de partido, tío 1-0 Nos vale de sobra Creo que estamos en la final ya Porque no habrá vuelta Todavía no se ha jugado el Independiente Lanús A ver quién gana Ganó Independiente Final River Contra Independiente Va a ser de locos esto Segunda final de Galiño hoy Entrenamos Y vamos a por la final Evitamos la derrota Tiene que ser día grande, tío Final de la Copa Primera Yo entiendo que si ganamos esto Somos el El fucking amo de Argentina ¿O qué? Eh Árbitro Mano, mano, mano Eso fue mano Bien pitado, árbitro Bien pitado No es mala, eh Uff Se estaba cocinando el gol Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ni de coña, ¿verdad? Ni de coña lo voy a hacer Uff Dale Y sale penalti No puedo meter yo ese gol Por favor No puedo meter yo ese gol Que tiene que ser un penalti churrero Cuando he podido meter de chilena Quiero ver la repetición de mi chilena, tío Quiero ver lo épica que ha sido Épico, papus Galillo táctico Literal Barco, la tienes que meter, tío Tenemos que ser el mejor equipo de Argentina Buena, Barco No falla, eh La vieja confiable, Barco Tirando un penal No sé cuánto se ha metido esta temporada Pero este man va a salir pichichi Gua, 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 gua ¿Quién viene? ¿Quién viene conmigo, tío? Sí Qué buena, tío Galillo Galillo Final de la Libertadores Y final de la Copa Primera Hemos metido en las dos Y si tú quieres bailar Sopa do Caracao Perdona a los suscriptores Que son hinchas de Independiente Que sé que hay unos cuantos Lo siento Tengo que ser letal Así es el fútbol champán Qué bien, Galillo Qué bien Invente, invente, invente Sigue inventando Qué bien, Galillo Ni de coña, ¿no? Oye, ya ¿Qué pasa? Segundo palo Por favor ¿Qué tengo que hacer? Es que me han echado un mal de ojo ¿Qué ha pasado? Buena Buenísima, tío ¿Cómo salimos de la presión? Toma, Barco O no A Barco, no A Borja ¿Y ahora yo qué? Una puta polla Una puta polla Que también ha heredado a este tío Las chilenas de Liber Galicia Sería el jugador total ya Mete Independiente Uh, bonito bigote, papá No nos podemos relajar, tío No puede meter Independiente A ver, meter puede meter Pero no nos puede remontar ni de coña Celebren Los suscriptores de Independiente Celebren Les dejo celebrarlo Buena, Galillo Bien aguantado Bien tirado también el regatito Y cuidadito ahora Entramos ¡Es buena! Había que intentarlo No vamos al descanso Galillo, espabile, por favor Hay una final que ganar ¡Eh! Eso es roja por lo menos Vuelvo a intentarlo Buena Por lo menos ya sacó córner Y amarilla el guarro este Esa es, árbitro Bien pitado Iván Marcone Te voy a marcar Pero la cara Como vuelvas a tocar Sí, me vio barco ¡Uh! ¡Qué fútbol champán, no! Doblete Dos galeños Si quieres bailar sopa Tres goles En dos finales Hemos metido Literalmente O crack Dos fútbol Venga Inventa, Galiño Inventa, invente, invente ¡Uh! Tremenda bicicleta Humildad Otra asistencia, tío Por favor Dos goles y dos asistencias Puede ser ¿Qué sentido tiene este jugador? Se nos queda pequeño ya Argentina Tenemos que dar el salto a Europa Y lo vamos a hacer además como campeones No tiene sentido Ahí no Solo una asistencia Porque el gol de barco fue de penal Es verdad Vale Tío, está roto independiente Es momento de hacer sangre ¡Uh! ¡Qué entrada más fea! Que entra Y eso es roja además Marcone Otra vez el mismo Me ha hecho dos faltas, tío Te voy a dar, eh, Marcone A tu casa Que está expulsado A tu casa Entrada feísima, tío Un compañero de profesión por detrás ¡Uh! Durísimo ¡Re loco! Toma ¡Uh! ¡Uh! Yo ya no sé qué decir Pon tú en comentarios Que te parece, Galiño Describe a Galiño Con tres palabras Y pónmelo en comentarios Durísima esta asistencia, tío Durísima 1-5 Independiente En una final Árbitro Tenga respeto por Independiente Que está con 1-1 Y pite Y aunque sea el 88 Respeto para Independiente Por favor Va, intentamos Intentamos Nos queda la última jugada ¿O no? No queda más Campeones de la Copa Primera también de Argentina Doblete este año Quedamos primeros en Liga Hemos quedado primeros de Copa Ganándola Triplete este año Primeros en Liga Ganamos la Copa Argentina ahora Y la Libertadores 3 ¿Es triplete esto o qué es, banda? Explíquenmelo Hemos pasado De levantar La Libertadores A levantar también ahora La Copa de Argentina O sea, es una absoluta barbaridad De temporada La que ha hecho River Plate La que ha hecho Galinho Ahí tenemos la Copa Que nos certifica como campeones Somos el mejor equipo de Argentina ¿No? Suscriptores de Argentina Por favor, díganme ¿Qué significa la Copa Argentina? Si va Liga aparte Si ganas la Liga Solo clasificas a Copa Si son dos títulos diferentes ¿Cómo funciona? Yo solo sé Que hay que levantarla Se levanta Y eres campeón Y eso es lo que ha pasado Con Galinho Hemos levantado La Libertadores Y levantamos también ahora La Copa de Argentina Feliz día de absoluta Para el crack brasileño En su primera temporada Doblete, triplete No lo sé Líder en asistencias En goles también Hemos sido de los máximos goleadores No sé Absoluta locura de temporada Banda Hinchas de River Refruten Porque somos campeones de todo Ahí está 1-5 Campeones Victoria, enhorabuena Y se viene la celebración también Ah, son tres Nada, nada, nada Treble winner, chaval Triplete Ahí lo tenemos Hemos ganado la Liga Hemos ganado la Copa Y hemos ganado la Libertadores Triplete Siendo además Galinho Una de las figuras máximas De River Plate Del 1 al 10 ¿Cómo puntuaríais La temporada de Galinho? A nivel individual A nivel colectivo A nivel de asistencia A nivel de goles A nivel de importancia En los partidos En los títulos Ponedlo en comentarios Por favor Del 1 al 10 ¿Qué les parece Galinho? Y hemos llegado a fin de temporada Campeones de todo Y momento de firmar contrato No nos deja renovar por River Pero nos da la opción De marcharnos como cedido Podemos firmar Por el equipo objetivo Que es el Sporting No tiene sentido No poder renovar por River Por no haber completado 24 centros Hemos hecho 17 ¿En qué cabeza cabe Que un club como River Diga que Galinho No siga? Es que no tiene sentido Recomendaciones Que nos han llegado El Braga Brujas Clermont Foot 63 Le abre a C Inter de Miami Que podemos fichar Brentford Podemos fichar también De irnos a la segunda inglesa Y las palmas Que está en primera división española Y el Sporting de Portugal Que cumplimos también Todos los contratos Chicos Momento de decidir Quedamos en River Y nos vamos como cedidos ¿Nos vamos ya a Portugal? ¿O fichamos por alguno De estos equipos? Podemos fichar por cualquiera De estos Así que ponedmelo abajo En comentarios Y nos vemos En el siguiente capítulo Cuídense Y reciban un beso Cuídense Y sean buenos Es una orden Y si no, tened cuidado Chao, chao